Hola, hola mis amores bellos. Bueno mis amores, miren, hoy vamos a hacer mi pasta de ajo, miren. Es muy fácil de hacer, nada más lleva dos ingredientes y si usted quiere ponerle sal, porque a veces el ajo hay personas que le gustan el ajo con sal, su pasta de ajo, pues le pueden poner yo la voy a dejar sin sal, miren, porque a veces hay ya condimento que transar y así. Miren, aquí tengo este ajo, pueden usar el ajo de su preferencia. Yo lo que voy a hacer es que voy a coger una licuadora y lo voy a poner todo en un paquete en la licuadora. Yo lo hago natural porque a veces lo uso para sopa, para diferente comida, entonces le voy a estar poniendo, miren, dos cucharadas grandes de aceite y esta pata de ajo le dura bastante, no tiene que estar todos los días licuando ajo ni moliendo ajo. Miren, entonces vamos a ponerlo a licuar. Lo ponemos a licuar. Miren, y su pata de ajo le va a quedar así. Yo tengo también un, la muelen bien. Yo tengo aquí también, miren, una botella que es de ajo y ahí guardo mi pata de ajo. Aquí tenía también pasta de ajo guardada y créanme que yo tenía meses, meses con esta pata de ajo que yo hice y me dura bastante. Este ajo, ustedes, como les digo, no le pongo sal. Si usted quiere ponerle sal, pues le puede poner. Yo no le pongo sal porque yo uso el ajo para diferente comida. Bien. Miren, mi pata de ajo. Bien. Ahora voy a sacar bien de aquí de la licuadora. No le voy a poner ajo, voy a tratar de sacar lo más que yo pueda porque no quiero aguar mi pata de ajo. Miren, estuve utilizando este ajo y trae una libra de ajo pelado. Y aquí lo puse en mi botellita de ajo que también la compré una vez con ajo. Miren mi pasta de ajo, qué chulería. Bueno, mi belleza. Y como le digo, si ustedes quieren ponerle sal, le quieren poner el acerte de su preferencia, el acerte que a usted le guste. Le pueden poner el acerte de oliva, el acerte que a usted le guste. Y esto le puede durar meses. Miren, sin frizar. Bueno, mis amores, entonces espero que les guste la receta. Muy fácil y se animen a hacer ese ajo en su casa. Bueno, bye.